Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? Olga Lidia Fernández de Jada. ¿Y cuál es su denuncia? Que me lo suelten. Usted sabe que yo he tenido problemas con él. ¿Que le suelten a quién? A Juan José García Molina. ¿Ese es quién? ¿Su esposo? Mi esposo. ¿Y por qué él está preso? Por una discusión que tuvimos. Oh, una discusión. ¿Y cuándo fue eso? El domingo. ¿Y él está preso todavía? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las autoridades? ¿Qué le dicen las autoridades? Que lo van a dejar ahí. Que lo van a dejar preso. ¿Usted no quiere que esté preso? No. Yo he discutido con él y no han llegado tan lejos. ¿Él le había maltratado otra vez? No. ¿Él no le había dado otra vez? No. Bueno, pues ahí está el llamado. Atención a violencia de género. En Moca, provincia de El Payá. ¿Usted me dice de qué lugar es usted? De Borado. ¿Y reside aquí en Moca? Sí. ¿Dónde aquí en Moca? San Luis de la Manzana. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el esposo suyo? Juan José García Molina. ¿Y usted su nombre? Olga Lidia Fernández de Tejado. Entonces, usted le hace un llamado a las autoridades para que suelten a su esposo, ¿verdad? Sí. ¿Porque usted no lo quiere ver preso? No. Bueno, ahí está el llamado. Atención a violencia de género, Fiscalía de Moca. Esta señora está haciendo una denuncia como otras mujeres que dicen que la han maltratado. Entonces, luego ella quiere que suelten el esposo. Pongan cartas en el asunto. Pongan cartas en el asunto. Pongan cartas en el asunto.